Excelencia, señor Peter Thompson, presidente del 71º periodo de sesiones de la Asamblea General. Excelencias, jefes de Estado y de Gobierno. Excelencia, Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. Distinguidos delegados, señoras y señores, camaradas, amigos. En nuestro propio continente, las Naciones Unidas está obligada por los principios de la Carta de Redular Esfuerzos a fin de garantizar la plena realización de los derechos a la autodeterminación del pueblo de Sara Occidental. La Agenda 2030 reconoce que el desarrollo sostenible no es asequible sin una plena realización de los derechos que viven bajo ocupación colonial extranjera. Estamos a la celebración de un referendo sobre la independencia de los saharauis sin más retardo.